Hola chicos, buenos días, yo soy la docente de Buñezca Mendoza, de Ciencias Naturales, espero todos se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a hacer un repaso de movimiento trayectoria, presten mucha atención. Movimiento es el cambio de posición de un cuerpo en un tiempo determinado. Al cuerpo que experimenta este cambio de posición se le denomina 9. La trayectoria es el camino seguido por el cuerpo en su movimiento. El desplazamiento es la distancia en la línea recta entre la posición inicial y final. Cuando un cuerpo va de un punto a otro puede tener muchas trayectorias, pero solo hay un único desplazamiento entre ambos puntos. Movimiento rectilíneo es la trayectoria que se describe en el móvil de una línea recta. Curvilíneo, sí, el móvil describe una curva al moverse, por ejemplo, cuando un carro da una curva o un niño gira alrededor de un parque en su bicicleta. Movimiento circular, el movimiento circular, también llamado como movimiento circunferencial, es el que se basa en el eje de giro y radio constante, por el cual la trayectoria es una circunferencia. Tiro parabólico horizontal. El movimiento de media parábola se considera como composición de un movimiento rectilíneo, uniforme de avance horizontal y un movimiento de caída libre. Bueno chicos, con esto culminamos la clase de hoy. Espero la hayan gustado y la hayan entendido. Nos vemos.